Una entrevista donde se han brindado distintas opiniones acerca de la labor que como candidato, como miembro de la Corte de Justicia pretendo, relacionada con la justicia, sobre todo el tema central es tratar de colaborar en la mora judicial que existe hoy por hoy, producto de innumerables factores. Doctor, ¿qué impronta le gustaría poner en el caso personal de usted, cuando llegue a la Corte? Tratar de agilizar los procesos judiciales, de que la mora judicial deje de existir tal como existe hoy por hoy en distintos ámbitos, incorporar nuevas tecnologías, incorporar sistemas novedosos que se aplican en otras jurisdicciones que han ayudado a que los procesos sean más ágiles. La agilidad de las resoluciones del Poder Judicial la requiere toda la sociedad hoy por hoy y es necesario de que ello ocurra de manera inmediata. Creo que lo más importante es conocer el estado actual de la justicia en el interior de la provincia que requiere y demanda ya casi a grito la intervención del Poder Judicial para solucionar los problemas que allí existen. Doctor, el tema como perspectiva de género o conocimiento del interior provincial le han planteado en la entrevista. Sí, se ha planteado, ha sido amplio, ha sido todo amplio y todo el mundo sabe lo que es necesario, todo el mundo, digamos hoy, vuelvo a decir, el interior de la provincia requiere de la asistencia de la justicia porque, digamos, a falta de presupuesto, a falta de determinadas circunstancias no se pueden brindar soluciones correspondientes, las soluciones que la gente requiere. ¿Qué verificación tiene respecto a la perspectiva de género? Totalmente, la perspectiva de género hoy por hoy es una realidad, los jueces están obligados a fallar con perspectiva de género, el cuidado hacia la mujer, digamos, se hace necesario y requiere que la justicia interprete las necesidades que demanda la sociedad actual respecto de esta mirada tan particular. Doctor, recién mencionó la mora judicial, ¿a qué le atribuye usted? No, la mora judicial se produce por la gran demanda de casos que hay, quizás la falta de presupuesto sea, digamos, uno de los motivos importantes en esto, pero yo creo que administrar los recursos del Poder Judicial de manera diferente, con nuevas ideas, con nuevas tecnologías, nos va a ayudar a combatir esa mora judicial. Doctor, ¿qué opinión le merece a algunos dichos de la oposición en cuanto a la postulación que podría ser política, teniendo en cuenta que usted es abogado o no del gobernador? No lo he escuchado de esos dichos, recién lo escucho por parte de usted. Por ejemplo, el sitio La Política Online hizo mención de esto. No lo he visto, recién lo escucho a usted. Doctor, ¿cree que la justicia carece de tecnología en estos tiempos? Sí, siempre es necesario el avance tecnológico, incorporar tecnología resulta importante, resulta, digamos, va a ser más eficiente la administración de justicia. ¿Ha podido dialogar con quienes podrían ser sus pares? Todavía no lo he hecho porque estoy transitando paso a paso el camino que debe transitar una persona postulada. Doctor, la última parte, mucho se habló durante este último tiempo en cuanto a la independencia, la justicia, en cuanto a los fondos que debe manejar. ¿Piensan encaminar esta situación una vez que usted tenga los pliegos acordados en la corte? Tengo que llegar a ocupar mi cargo, vuelvo a decirle, yo estoy transitando paso a paso el camino para llegar a la corte y una vez que llegue a la corte veré de qué se trata. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechaste un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. Gracias. Gracias. Gracias.